¿Qué tal gente de Estudio 92? ¿Cómo están? Yo soy Luciano y nuevamente entrevistando a mis amigos, mis hermanos, los chicos de Don Teto. Muchachos, bienvenidos nuevamente. Les voy a dar el micrófono y ustedes lo pueden ir pasando, pero qué grata manera de recibir hoy en día con la presencia de mis amigos de Don Teto por segunda vez en el año. ¿Cómo estás Diego? Bien, bien Luciano, gracias por recibirnos. Feliz de estar en Estudio 92 trayendo un poquito de rock, que es lo que necesita todo el mundo en el planeta Tierra. Felices, con nuevo álbum, estrenando barco de papel este año, ya a puertas de grabar el próximo álbum, con muchas fechas. Felices, felices de simplemente poder subirnos a una tarima, hace lo que más disfrutamos en la vida. Me encanta, me encanta. Bueno, y esta fecha es distinta a esta visita que tienen Don Teto en Lima porque se están quedando más de un mes en nuestra capital. Y obviamente han tenido un poquito más de tiempo para conocer, un poquito más de tiempo para salir, han ido a Ica, han estado en el jamming. Cuéntame un poquito qué se siente quedarse más días de lo normal porque a veces vienen a chambear y así tienen que ir rápido ya. No, ha sido de verdad muy, muy, muy chévere porque hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca al país, de irnos a comer ceviche todos los días, de conocer más bandas y más amigos peruanos porque realmente tienen unos artistas muy representativos de la música. Entonces nos la hemos pasado muy bien, de verdad. Estuvimos en Ica, que tampoco es la primera vez que íbamos. Mucho calor, ¿no? Hace un calor impresionante, pero estuvimos con, como te digo, con bandas que hemos conocido a lo largo de los años y pasamos un muy buen rato. Entonces creo que queremos venirnos incluso más tiempo. Hemos pensado en, bueno, que ya, ¿cómo sería si compramos un apartamento acá a la vida? A ver qué pasaría. Ahí tengo unos amigos, agentes inmobiliarios para que le consigan un apartamento, ¿verdad? Que era chévere. Hablemos un poquito ahora de Vivo por el Rock. Se viene, faltan poquísimos días para el 23 de noviembre para Vivo por el Rock. ¿Cuáles son las expectativas? Han estado por cuarta vez en este festival de música muy chévere. ¿Qué año se pone mejor todavía? Estamos muy emocionados porque cada vez que animo a Vivo por el Rock compartimos con bandas que realmente con las que crecimos. En esta oportunidad vamos a estar muy cerca a los Slipknot, a The Strokes. Es un gran evento y siempre nos llevamos la mejor imagen del público porque es bien. Se disfrutan todas las canciones y como les gusta Don Teto, entonces van a saltar todas las canciones. De todas maneras, ahí No Días, Lo Siento, en todos los técnicos. Cuéntame un poquito acerca de esta experiencia cantando junto a Turista en el Yami. Oye, fue muy buena, pero a lo mejor fue la after, ¿ah? Bueno, pues nosotros no hacemos mucho realmente de eso, pero fue una experiencia yo creo que muy grata para los cuatro. Fue un poco rápido la parte de hacer la canción, pero salió todo súper bien al final y nos sentimos yo creo que muy bien, ¿no? Es muy complicado también tocarle al artista que está al lado, pero pues ellos nos hacían muy bien, entonces ahí como que nos fue yo creo que bien, ¿no? No, no, yo que estuve en el público y luego lo vi por televisión, 10 puntos, ¿ah? Sí, Rubi se tiene que sentir muy contento porque lo hicieron súper bien. Claro, ¿no? Y también están en toda esa parte en YouTube, todo lo del Yami, entonces para que la gente que no nos ha visto, pues ahí está Barco de Papel, está Salir Ileso, está Mirrores, está Miente Me Prometen, está todo lo que hicimos en el Yami. Y entonces para que los... Y lo que se quedaban afuera. Para que lo vean por internet, sí, no, estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, no, estuvo buenísimo y como decía Jaime, también fue lindo tocar la canción que Rubi le escribió a su padre, digamos que el hecho de ser compositores nosotros nos dio mucho feeling cantar, ¿no? Como la letra es súper clave, digamos, en lo que hacemos en Don Teto y ver cómo le escribió a su papá y habla del rock creo que me hizo sentir muy identificado cuando cante y creo que por eso se sentía como tan propia la canción, ¿no? Realmente la queríamos apropiar y queríamos hacerle un homenaje también al padre Rubi. Sí, se sintió muy bien, en verdad, se sintió muy bien la recepción de la gente, obviamente es un poquito complicado para cada banda tocar una canción de la otra que está al frente, de al lado, y en su país, y con su gente, pero no, estuvo muy chévere, estuvo muy chévere. Bueno, vamos a despedir este pedacito de la entrevista con mis amigos de Don Teto, pero antes quiero que me sostengan un ratito el micrófono porque tengo unos presentes para ustedes. Ok, uy, hay unos regalos para nosotros, está buenísimo, el cevichito, cevichito, ¿no es ceviche? ¿No es ceviche seguro? Vamos a ver, sorprendenos por favor, Luciano, sorprendenos. Muchas gracias a Estudio92 por estos regalos, se ve que están buenísimos para mí, a mí me tocaron dos, ah, no, está buenísimo, no los puedo ver todavía porque tengo el micrófono en la mano, pero... Muy generoso en Estudio92. Un iPhone, es un nuevo iPhone. Ahora nos va a ir trotando con nuestros nuevos Estudio92. Muy, muy chévere. ¿Te gustó? Ahí está, bueno, ustedes ya son parte de la familia Estudio92, amigos de Don Teto, que disfruten este pequeño presente, y en el siguiente bloque de este pequeño videíto vamos con una tocada acústica con mis amigos de Don Teto aquí en Estudio92, primeros en tu música. ¡Lo máximo, gente! ¡Hasta!